Tuvimos que cambiar de set, estábamos en la terraza de esta empresa tan linda y bueno, nos está contando Amado que tiene 19, 20 años en ese momento, que lleva 3 años de carrera, que ya está soñando con su sitio propio, hombre, a los 22 años, arrancando a los 16, pensando en un sitio propio, manteniendo su familia, porque pues su papá mandó esa carga y él la asumió. Es muy lindo también saber que a los 21 años de Amado en su carrera, su edad nos diga que tiene 2 millones de pesos ahorrados, que pudo hacer un negocio y que esta persona aceptó ese negocio en su casa. Ahí vamos. Cuando pasa eso, yo de una llamo al señor del local, yo le digo, oye, ¿y cuándo? O sea, ¿cómo hacemos lo del local? Porque pues yo era un primífaro que yo no tenía ni idea, ni que uno tenía que firmar un contrato. Yo no sabía que no tenía que firmar un contrato ni nada, porque... Rifiadores y todo eso. Nada, esas cosas que no saben nada. Entonces yo le digo al oyente, ¿cómo hacemos para yo poder pasarme para el local y empezar ya con la peluquería? Entonces me dicen, no, pues tenemos que ir para que vea la casa, para que hablemos de todas las condiciones, para que hagamos lo del contrato, para que... No, madre, ese estrés que me dio a mí tan loco, porque yo dije, bueno, ¿y yo qué hago aquí? Porque yo no sé nada de eso. O sea, yo, nada, nada, yo no sabía nada. Nada, cuando ya, cuando nos vimos, me acuerdo que ese mismo día nos vimos. O sea, él fue con la esposa, fueron a mostrarme ya el local. Cuando yo entré a la casa, pero a la casa, cuando yo entré a la casa yo sentí como si yo ya hubiese vivido y hubiese hecho todo. Me habla de fiadores, toda esa vaina, y yo le dije, con toda la honestidad, le lo dije y con todo lo que yo era en ese momento, yo le dije, mira, yo voy a tratar de conseguir, pero yo no conozco personas que me sirvan de fiadores, porque yo nunca he firmado un contrato en fin de semana. Segundo, yo quiero pagarte a ti cuatro meses seguidos, que eso era lo que yo tenía ahorrado. ¿Tus ahorros? Sí, no, yo tenía dos millones y pico, pues. Entonces el man, es que son cada muy lindas, el man se queda mirándome y me dice, mira, te voy a dar dos meses de gracia. ¿Quién me paga? Dos meses. No. Adelantado. Y yo dije, uy, claro, con otro millón y pico, yo compro esto, compro esto, compro esto, sin que hay. O sea, empiezo ya uno como con varios, pero entonces yo no compré si ya. O sea, yo me jugué como otra, hizo como otra cosa en mi mente. La gente, yo le dije, uy, muchas gracias, yo lo bendiga, ta, 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 esta vaina. El man no firmó, no me hizo firmar contrato en ese momento. O sea, firmamos contrato como a los tres meses, una vaina así. Y dije, no, pues ayudemos a este pelado, me imagino, pues, como que, ta, esta vaina. Entonces, yo me voy para la casa de mi mamá, me consigo una silla RIMAX y el tocador de mi mamá del, 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 del cuarto de ella, era un tocador real rojo, solamente rojo. Como de, de la toma de metal, que era con las cuatro, con las patas a los lados, una cosita aquí, unos cajoncitos y un espejo que se abría como en una ala. Eran dos alas. Como el cliente, como el neceser de ese tiempo. Como el, exacto, es al peinador. Yo me llevo eso para allá. Y yo dije, yo no voy a comprar nada todavía, yo hasta que yo no tengo ni el teléfono de las clientas, ni nada ese tipo de cosas. Yo me voy con esta vaina y yo espero a que me llamen. A ver qué, qué, a ver cómo, ¿sabes? En ese momento, una persona que me ha ayudado muchísimo a mí, se llama Andrés Otalora, que él es el, el, el diseñador súper, súper reconocido en Colombia. En esa época fue también una persona que, que me, me recomendó muchísimo. O sea, hasta el punto que él le decía a las novias, a las quinceañeras, digamos que lo decía en son como de chiste, pero también era como un poco en serio. Les decía, yo te hago el vestido, pero si te maquillan muy visuales y te peinas. O sea, esa es la recomendación de él y él era, y él es un diseñador muy, te es muy reconocido, un ícono. Cuando pasa esto y yo me llevo la resilla rima, el tocador, yo me voy para donde entra a un tal hora. Y yo le dije, ay, amigo, imagínate que pasó esto, ta, 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 ta. Le conté toda la historia, esto es lo que te contaba a ti. Y toda la vaina, y por si algo, las clientas tuyas te llegan a decir algo para que les den mi número de celular. Oh, claro, maurito, ta, 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 ta. Al otro día, yo voy para la peluquería. Y yo dije, yo como voy a decorar la casa, todo era tan lindo que solamente yo coloqué espejos y muebles. O sea, asillas de peluquería, luces obviamente y sala de espera. Y el resto de cosas, todo era tan divino que no necesitaba nada, o sea, todo era perfecto. O sea, hice la peluquería más linda de Cali, y yo creo que de Colombia, por gracia de Dios. O sea, todo me lo puse así en el camino. Pero hay que ver un paréntesis en esta historia porque muchas personas que están intentando empezar sus empresas, sus peluquerías, muchas personas que ya saben que es el momento, el tiempo, no están viendo lo que está viendo y lo que ha pasado con Mau. Empezó, logró hacer un negocio y también fue muy sencillo. Fue muy sencillo porque muchas veces pensamos que necesitamos los centables, los millones de pesos, los créditos con los bancos, o colocar a un socio, que el socio te lo ponga todo y que tú solamente trabajes. No, mira la confianza, mira también la comunión con Dios, la volvemos a resaltar. Porque lo lleva a un sitio muy lindo y dice que arranca con una silla de rimas y con el tocador de la mamá. Así empezó Mauricio Leal, lecciones para seguir aprendiendo. Entonces, bueno, digamos que pasa esto y eso fue el segundo día que hoy llegué y empecé a mirar como que voy a hacer. Y empieza a sonar mi celular. O sea, todo el mundo, todos los otros, ni idea cómo me he conseguido el teléfono. Y a los... O sea, eso fue ese día. Y ese mismo fin de semana, yo estaba así de trabajo, solo. Me acuerdo que en esa época fue que le dije a mi hermano que empezara a hacer, que me ayudara a que empezara a hacer peluca. A John Yers. A John Yers. Y yo estaba solo. Y empecé a trabajar, como a los 20 días, el sitio lo cerraron. A los 20 ya se fueron. 20 días. Pero en ese momento, obviamente, todos los de allá me llaman y me dicen, no, mira, es que van a cerrar el centro de estética porque no volvió, que no había ido nadie. No había vuelto a otra nadie. Que no sé qué vaina y pues queremos ir a trabajar contigo. Y obviamente yo dije, no, pues, obvio. O sea, yo necesito equipo. Y después fui entendiendo como que sin pensarlo, fui haciendo equipo. Y yo eso lo tomo como experiencia de vida porque ya todas las personas que recibo en mi empresa, yo les digo eso. Y les digo, oye, trabaja, esfuerza, hazlo bien. Lo único que tenemos nosotros en la peluquería son clientas. A la noche, a madruga, esfuerzate, que tú prefieras. Y hasta yo te ayudo. Me encanta que Mao está hablando. Yo estoy aprendiendo tantas cosas tan bonitas. Porque cuando Mao nos cuenta que sus dos primeros años, su primer tiempo, que él trabaja como auxiliar, que le toca hacer aseo, que le toca encargarse de un baño. Lo importante que eres para él, el baño, el aseo, el que todo esté pulcro, el orden de las cosas. Yo te digo una cosa, o sea, en ese momento ya pensabas como una persona de recursos humanos. Eso es importante. Exacto. A pesar de que la gente no lo crea, él ya en ese momento pensaba, él ya era su propio jefe de recursos humanos. O sea, eso ya va en su chip, eso ya va en su mente. Lección número dos de todo lo que nos está contando Mao, ten cuidado con el veneno. El veneno es tenaz porque... Y muchas veces en la espeluquería nosotros vemos porque empieza la clienta, ¿no? Ya te hacen fila a ti, ya preguntan todas por ti. O sea que, no, ya deberías irte, ya deberías no sé qué, ya deberías hacerlo. Empiezas a sacar... Yo tengo dinero, yo tengo una plática guardada, cuando tú quieras hablamos, cuando tú quieras. Y sabes, ese es un veneno que cuando no estás educado mentalmente, financieramente, no es el tiempo, no es el momento. Entonces, yo quiero que da menos cuentes y está cientos de suspenso grande, ¿cómo explota ese sitio? Porque siento una explosión en ese sitio. Empecé a contratar a todas las personas por calidad humana. Qué bien. ¿Sabes? Y antes empezamos a crecer y yo... Yo creo que ahí tuve por ahí unas 35 personas. ¡Wow! En esa época 35 personas. Exacto, todo. Pero cuando yo empecé a ver todo esto, veía... ¿Cómo se llamaba ya esa casa Mao? ¿Maurice Leal? ¿Ya se llamaba Maurice Leal? Sí, ya era... ¿Hace 22 años? Sí, se llamaba así, Maurice Leal Peluquería. Me acuerdo que el hermano de un amigo mío, el hermano de un amigo mío fue el que me ayudó como a hacer todo lo de... Como el diseño de los muebles y los espejos. Y él me ayudó a hacer lo del nombre que iba afuera en la peluquería. Y el nombre iba en letra pegada, en color naranja. Y iba puesto sobre un boomer. Entonces empecé a entrevistar y a tener en cuenta primero la calidad humana, después el talento, después como un tema psicológico, tratando de lograr que las personas fusionen el estilo con mi estilo. Ya se fue como mi estrategia para ir creciendo como empresa en Cali y me fue muy bien. O sea, lo hice muy bien. 35 personas, son equipos ya de gran... Grandísima. Una empresa, una empresa grandísima así. Funcionando, pujando grandemente. Exactamente. Y empecé a aburrirme de una manera en Cali impresionante porque yo siempre he sido ambicioso en el buen sentido porque siempre he querido ser muy grande como empresa. Yo tengo una amiga y ella con el tiempo se casó con uno de los dueños mayoritarios de seguros del estado. Fueron un día a Cali. Me puse a hablar con él y le conté como todo lo que yo quería. Yo decía, yo quiero ir a Bogotá y aguerrearla allá a hacer. Entonces él me dijo algo así súper sabio. Me dijo, mira, el porcentaje más alto de la economía del país se mueve en Bogotá. Y el porcentaje chiquito se mueve en el resto del país. Entonces, si a ti con un porcentaje tan mínimo de la economía del país te va tan bien en Cali, en Bogotá, imagínate cómo te va a ir de bien. Un, por ahí un 4 o 5 de agosto y el 7 de agosto que es festivo, 4 de la mañana estaba yo con el ojo así, yo, ay, Dios mío, yo me quiero ir, yo no quiero estar acá en Cali, yo quiero ir a empezar a hacer en Bogotá, yo necesito hacer, yo necesito crecer. O sea, ya me sentía yo como estancado en Cali y yo tomé la decisión. Me levanté a empacar, metí maletas al carro, desperté de mi mamá y le dije que me iba a venir a vivir a Bogotá. ¿Qué te iba a hacer? Yo no puedo quedarme y esperar a que las cosas lleguen porque uno no debe esperar a que las cosas lleguen, uno tiene que hacer que pasen. Y a mí una amiga, se llama Sandra Bejarano, ella vivía sola acá en Bogotá y yo le dije, hi baby, yo me quiero ir a vivir allá, será que yo me puedo quedar en este apartamento y pagamos miti miti, no sé qué. Entonces me vine y ya, ahí empecé, me acuerdo que hablé con Franklin Ramos, que siempre hemos sido amigos y nos lo hemos recomendado. Él me ha recomendado como las clientas que iban de Bogotá a Cali, yo le recomendaba a las de Cali para Bogotá, bueno, toda esa vaina. Y hablé con él y me dijo que la peluquería de él podría, o sea, que me quedara en la peluquería de él y que atendiera a las clientas que yo tuviera ahí en la peluquería. Y estuve tres meses, tres meses intermitentes porque eran diez días, veinte Cali, diez días a Bogotá, veinte Cali, pero contando todos los días fueron tres meses y a los tres meses coloqué mi peluquería. Y pasó lo mismo, algo muy parecido a mi Cali. Yo pasé por la cuadra donde vi una casa súper linda y en el segundo piso había una peluquería y en el primer piso había una galería de arte. Y la casa donde yo empecé en Cali la habían construido para hacer una galería de arte. Y yo le pregunto al man que estaba parado afuera, digo, oye, ¿cómo es este? ¿Cómo es la peluquería de la galería de arte? No sé qué vaina. Y el man que estaba afuera que yo le pregunté resultó ser el dueño. Me dijo, pues, si quieres, yo te rento el segundo piso con toda la peluquería y yo me quedo con la galería de arte. Así fue, tal cual. Muy bueno, pero muy excelente. Entonces yo renté, no tuve que comprar mueble ni nada porque ya tenía la peluquería montada, era pequeña y ahí empecé. A los siete meses, también ocho meses, empecé a buscar local y me fui. Conseguí un apartamento. Ahí empecé y después ya todo se fue dando. Alejandra Escarate tenía, en ese mismo edificio, el primer piso fue el apartamento que yo renté. Pero el local visible era un local donde Alejandra Escarate tenía un almacén de ropa que se llamaba Cuchitril. Cuando ella se aburre con el negocio y todo, me cedé el local. Cuando me cedé el local, yo tumbo la pared y uno, el apartamento que era local, entonces quedé un local grande. Y ahí empecé a crecer de una manera grandísima. Empecé a trabajar con, digamos que con mis madrinas, yo les llamo mis madrinas porque he trabajado con ellas toda la vida, que son Andrea Serna y Carolina Cruz. Y ellas estaban acá en Bogotá, entonces también empecé a trabajar con ellas acá. Me empezaban a llamar para todo, para sus portadas, para todo. Y así empezó una ola también grande y clientas y clientas y todas las famosas. Y me pedían, me buscaban, me pedían, me pedían. Y obviamente yo respondí a ese llamado porque uno responde es con trabajo, con sacrificio, con esfuerzo, con todo. En ese momento ya donde tú dices que Alejandra te cede ese espacio, Cuchitrilito, ¿en qué sección de Bogotá estás? Acá cerca, estaba al lado de Pepa Pombo, en la 83 con 14. Ahí. Llega un momento en que era tanto, 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 tanto trabajo que la gente se sentaba afuera. Afuera y en las escaleritas y en el piso, se parchaban las clientas. Y veo la necesidad de ampliar. Pero ahí va el otro tema porque yo tuve un problema de espalda y de tórax. Donde cuando yo me vine a vivir a Bogotá, ya tenía los inicios de toda esa vaina, que también eso es algo que la gente debe saberlo porque la gente trabaja mucho y se queja, pero trabajar mucho y tener un dolor constante es más difícil. Es más difícil. Yo logré todo lo que he logrado, lo he logrado con un dolor que tenía en la espalda y en el pecho, que no se me quitaba con nada. De hecho me hicieron un trasplante de una parte del tórax. Bueno, aquí tengo mi chamba. ¿En qué época fue eso? La cirugía fue hace como cuatro años, hace cuatro años, hace cuatro años. Pero el tiempo que llevaba sufriendo eso, 14 años. 14 años buscando una solución porque no salía nada en exámenes ni nada. Y entonces todo mi trabajo, todo el sacrificio, todo lo que hacía, las horas extensas de trabajo y toda esa vaina y el trabajo de uno que es agachado. Y yo con el problema de tórax y de espalda. A punta de pastillas. Llega a tomar morfina. 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 Porque el dolor no se me calmaba. ¿Qué era el nombre técnico de la enfermedad? Pseudoartrosis. ¿Cómo? Pseudoartrosis. Pseudoartrosis. Sabes en que la recuperación no va a ser ni 20 días, ni 15 días, ni un mes, ni dos meses sino que va a ser una vaina larga donde después hay que hacer terapia donde hay que aprender a respirar también porque eso va a estar en el tórax. En ese momento ya estabas en este edificio. Sí, ya está. Sí, ya está. Sí, eso hace cuatro años. Sí, hace cuatro años. Me vine para acá para acá. Eso me hay que operar en Cali, en la Valle de Lili. Me vine para acá para Cali. Estoy para acá para Bogotá, pero para acá para Bogotá. Me acuerdo que estaba con Jéssica Cedilla, acá la peluquería y se me soltó la prótesis. ¡Wow! Precisamente ese día y al otro día me tocó viajar a Cali otra vez a volver a hacer cirugía, a volver a hacer otra vez a rajar toda esa película y fue 14 días después. ¿Repetición de las cirugías? Sí, sí. Y yo creo que es extremadamente doloroso. Ay, pues a mí me dolió mucho. Sí, pues. Es que todos tenemos un umbral del dolor diferente. El mío debe ser muy alto porque yo sentía que me iba a morir. Eso es horrible, es una cosa que no se la desea a nadie. Pero entonces digamos que pensar en todo eso y saber que tienen que haber meses donde hay que mantener ventas y sabe uno que uno es el núcleo de la empresa. Obviamente te estresa todo ese tipo de cosas, pero gracias a Dios la empresa siguió funcionando, vendiendo igual y más. Y siempre hemos estado creciendo, siempre, 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 gracias a Dios. El buen trabajo que uno ha hecho durante toda la vida y también a las personas que están conmigo como equipo, ¿sabes? Y en una parte muy grande a Claudia Prieto que es mi mano derecha sin ninguna duda. O sea, es demasiado. Ella es mi hermana del alma. Mi mamá, yo la amo y es la que ha aguerriado conmigo también que me ayudó muchísimo también en todo el tema de mi crecimiento como empresa. Ella fue la que me ayudó en todo, exacto. Ella fue el cerebro y la administradora, ella fue una testa. Entonces estaba en la peluquería, veía la necesidad de ampliar y también el momento. Cuando viene todo eso, yo encuentro este local, cuando encuentro este local, me parece perfecto. Yo digo, bueno, ¿yo cómo voy a hacer? Porque estaba haciendo La Voz Colombia en ese momento, como Fanny Lu. Estaba haciendo Factor X con Andrea Serna. Yo hacía todas las campañas de marcas de aquí de Colombia. Todo lo de Studio F, lo de ELA, lo de Chamella, todas las marcas que hacían campañas con famosos. Yo era el maquillador de esas famosas porque me pedían a mí. Más atender la peluquería que llegué a atender hasta 42 personas en un día yo solo. O sea, ese fue mi récord. Es mucho, mamá. Es mucha gente que si tú lo haces con tiempo, es como 10 minutos para cada persona. O una cosa, hace el tiempo y vas a ver cómo es la película. Digamos que entre todo eso, la responsabilidad, la peluquería, el buscar el local, tener ojos de reality al tiempo y uno era RCN y otro caracol. Me tocaba desplazarme. Factor X era en vivo. La Voz Colombia también era, la mayoría de parte era en vivo y otra parte pregrabada. Pero la Voz era de dos cambios al día. Entonces tenés que estar un cambio de 5 de la mañana, el primer cambio en la tarde, el otro cambio en la noche, vaya para RCN a atender a Andrea Cerna. Haga portadas de revista. Hice mil, mil tres portadas. Wow, qué bien. Hice en Colombia de todas las que hice. La hice todas. Todas y repetidas, repetidas, todo. Rosos, ojos, todo lo que había acá. Todo. Entonces imagínate todo, hacer todo ese trabajo y venir a construir una peluquería. Y con un dolor ni el macho que, o sea, no se me quitaba con nada. Respirar, te olía la espalda, te olía. A respirar, a gritar, a agacharme, al dormir, al sentarme, al... Wow. Esa era una cosa y me hacían exámenes de esas resonancias, de todo, y no salía nada. Nada, eso yo llegué a pensar que yo no creo en esas brujerías ni nada, pero yo dije, esto tiene que ser alguna brujería entonces. Y ahí llegó mi mejor amigo, que ahí es donde uno conoce a los amigos. Entonces, él me dice, mi hermano, hazlo del local. Yo me comprometo a tener dos trabajos en mi vida. El trabajo de él y trabajar para ti sin cobrarte. Mira que... Uno pensaría que la familia sería la que tendría que estar ahí y apoyarte, pero no, no fue mi familia, fue mi mejor amigo. Que él es la esposa y las hijas, y él, eran clientes de la peluquería. Y nos volvimos muy buenos amigos. Lo que está destinado, lo que Dios coloca en el camino, o el angelito que coloca en el camino, está ahí. Entonces, un arquitecto amigo y mi mejor amigo me ayudó con toda la parte de arquitectureros. Y empezamos a trabajar, o sea, para poder hacer una cosa de lujo y que no saliera el doble de costoso. ¿Me entiendes? Yo quiero que vean eso, que vean que a pesar de cualquier circunstancia y adversidad y todo ese tipo de cosas, uno puede seguir creciendo y uno puede evolucionar también y hacer de que... de que el tema de la peluquería, por ejemplo, se convierta en ese sitio en donde tú quieres ir a vivir el mejor momento de tu vida. Necesito tener una mentalidad de crack. De crack. Es un crack. Es un crack. Yo digo... Es una enseñanza muy linda hoy porque que alguien como Mauricio Leal me diga tome esa casa divina y saqué la silla Rimas con el tocador de mi mamá y empecé, eso es un crack. Y que hoy en día está en este sitio y todos lo admiramos, todos te queremos. Yo sé que los estilistas de Colombia, las clientas, no, las clientas te adoran, pero los estilistas nos retamos, nos retamos porque vos sos un ejemplo. Ante mí que llevo muchos años y también estoy emprendiendo con otro tipo de empresas e industrias, te digo que eres un crack de todo esto, te respeto, te quiero mucho. Tan bello, gracias. Porque eres un ejemplo, sé que nos van a ver muchísimas personas. Qué bueno. Para dónde va Mauricio Leal, porque ya no te veo que estás sumando, sino multiplicando nuevamente. Aquí abajo, creciendo, arriba, ¿qué otro proyecto tienes? Estamos, el próximo año abrimos, vamos a abrir una peluquería en Cajicá. ¡Wow! ¡Wow! Miren, lo escuchen, la sabana de Bogotá. Exacto. Es donde termina Chía y empieza Cajicá. Realmente pues invito a todas las personas, no solamente la sabana, sino a todas para que vayan y conozcan porque es linda, hermosa está quedando. La vista es más campestre, es más montaña, es, uff, es... Mejor aire, es más relajado. Es lindo. Yo estoy muy enamorado de todos mis proyectos y de todo lo que hago. Además me apasiona y amo lo que hago. Y para mí son como mis hijos. Son como mis hijos y los cuido y los amo y por eso los pongo lindos y hago lo mejor en esto, en las peluquerías, para entregárselas a ustedes, para que se la gocen a ustedes. Yo creo que uno entra aquí y se respira como ese cariño, se respira una partecita de ti en cada estilista, se respira una partecita de ti en la persona que está trabajando aquí, en servicios varios, en la atención al cliente, toda la experiencia. Todos tienen un pedazo de ti. Todos tienen un pedazo de ti. Bueno, eso es lo que hago y lo que quiero lograr. Y creo que si tú lo percibes es porque si estás haciendo bien el trabajo. Lo amo a mi equipo, a todas las personas que trabajan conmigo, desde servicios generales, hasta el vigilante de afuera, hasta el estilista, a todos. O sea, muy quiero que vean en mí como ese ejemplo lo que tú dices. Yo me quiero despedir hoy y darle unas palabras en nombre de la comunidad de estilistas. Te felicitamos, eres un ícono. Vuelvo y te lo digo, eres un crack. Sigue adelante, esperamos ver más rendimiento, que crezca no solamente en la sabana, sino en la costa. Todo el país. Y en todo el lado. Y otro país. Va a ser divino. Que cada rincón del país sienta como ese cariño. Sienta como algo que me encantó a mí en lo que tú dijiste, el concepto de Mauricio Leal. Gracias por haber estado hoy con nosotros. A ti, a mí. Gracias por habernos en las puertas. Sigue creciendo. Saludos a tu mami y dile que la admiro muchísimo por estar ahí. Con todo el amor. Saludos a Claudia, se ganó una medalla gigante, Claudia Prieto. Créeme que sí. Me encanta cuando nombra a las personas porque mejor amigo, también se merece una medalla. Sí. Vos sos un crack y muchísimas gracias. 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 Muchas gracias. 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 Gracias.